Hola, bienvenidos nuevamente a Vida Homeschool. Hoy vamos a platicar un poco más acerca de si es posible educar en varios idiomas en nuestra casa. Antes que nada quiero agradecer todos sus comentarios y todas sus ideas a través de YouTube y de Facebook. Precisamente el video de hoy surgió como una idea por una plática que tuve con Yasmín. Yasmín, ella vive en México y tiene la bendición de verdad de poder hablar tres idiomas en su casa y ella me comentaba acerca de si es posible el educar en casa, en varios idiomas, cómo se podría hacer y tuvimos una conversación muy bonita al respecto y creo que sacamos muy buenos puntos de esa conversación y los voy a compartir hoy contigo. Como ya lo he comentado en otras ocasiones, mi hija empezó la escuela pública desde kinder hasta segundo primaria en una escuela que tenía un programa de dual language. Ella aprendía en dos idiomas, inglés y en español y allí aprendió a leer en inglés porque ya podía leer un poquito en español. Aprendió a tener un poco más de fluidez en su lectura en español y aprendió muchas cosas durante esos dos años y medio que pudo estar en esta escuela. Lamentablemente tuvimos que moverla a otra escuela, ya no pudimos encontrar el programa de dual language y entonces nos encontramos en una situación donde no queríamos forzarla a que ella estuviera hablando español todo el tiempo porque entendemos de que vivimos en un país donde el inglés es la lengua primaria. Entonces decidimos con mi esposo el hablarle español lo más que pudiéramos para que ella no perdiese esa esa capacidad de entenderlo. Así que hasta este momento lo hemos podido mantener. Ella sigue leyendo en español, sigue escribiendo en español y entiende español, pero el área de la fluidez al hablarlo todavía no la tiene. Así que en este nuevo año de homeschool vamos a enfocarnos un poco más en esto para empezar a darle esa confianza para que ella pueda empezar a desarrollar su español hablado. Antes de darte algunos consejos acerca de qué hacer para educar a tus hijos en varios idiomas, quiero contarte acerca de cuáles son las ventajas de poder tener escuela en casa que sea bilingüe o trilingüe. Aumenta el uso de atención. Al cambiar de idiomas, los niños ponen más atención para poder entender. Esto hace que en el cerebro se activen dos funciones que son muy importantes, que es la inhibición y el cambio de actividad, que lo que hace es simplemente ayuda al cerebro a lidiar mejor con asimilar el cambio de actividades y el cambio de pensamiento, lo que hace de que la atención también venga en juego y se practique y los niños puedan mantener la atención por más tiempo. Empatía. Se ha comprobado que niños que crecen en un ambiente bilingüe o multilingüe son personas que son más empáticos, es decir, que aceptan de una mejor manera la diversidad en personas y esto les ayuda a manejarse de una mejor manera en un público con mucha diversidad. Agiliza la lectura. En estudios realizados aquí en Estados Unidos acerca del nivel de lectura en niños que estudian en programas de dos idiomas, se ha comprobado de que estos niños están adelante en comprensión de lectura y en cuanto a fluidez de lectura por un año más que los niños que están recibiendo educación solamente en un idioma. Conciencia metalingüística. El saber otro idioma dota a los niños de una conciencia metalingüística, que simplemente quiere decir que los niños pueden entender en su cerebro cómo decodificar los diferentes idiomas, lo que les da una facilidad para que si ya están aprendiendo en un idioma y ya cuando lo tengan bien estudiado y bien dominado, van a poder optar por seguir aprendiendo idiomas porque su cerebro va a decodificar de una manera más fácil la información del próximo o del nuevo idioma que van a aprender. En estudios nuevamente acá en los Estados Unidos se ha comprobado de que niños que reciben educación en dos o más idiomas tienen un mejor desempeño académico. Aparte de esto, tienen una mejor asistencia a las escuelas públicas, tienen una mejor confianza en ellos mismos, también tienen menos problemas de comportamiento y también el involucramiento de los padres en actividades del niño y de la escuela es mucho mayor en familias que son bilingües o multilingües. Así como el enseñar otro idioma a tus hijos puede traerles muchos beneficios, también hay peligros o cosas negativas con las que tenemos que tener mucho cuidado. Falta de consistencia, puede ser muy difícil que puedas tener una consistencia en enseñarle a tus hijos un nuevo idioma. Si vas a iniciar en este nuevo viaje de enseñarles en otro idioma, tienes que ser persistente y disciplinado. Falta de recursos, puede ser que encontrar un currículo que puedas utilizar en los dos idiomas va a ser un poco más difícil porque no hay muchas opciones allá afuera que puedan ser de una misma casa editora o de una misma fuente. Así que es muy probable que vas a tener que buscar diferentes cosas de diferentes lugares para poder crear tu propio currículo, que sea bilingüe o multilingüe. No está comprobado, pero hay expertos que dicen que puede causar algún tipo de confusión en tus hijos el que les estés hablando en un idioma y pongas una palabra de otro idioma y nuevamente uses el otro idioma. Al estar haciendo ese cambio constante en platicar con ellos o en enseñarles, va a causar en ellos cierta confusión. Esto no está comprobado y hasta el momento no se han registrado casos en los que los niños sigan con ese patrón de cambiar las palabras. Basado en lo que ya te he comentado, si deseas enseñarle a tus hijos otro idioma, tienes que tomar en cuenta ciertas cosas. Como por ejemplo, tienes que determinar el nivel del lenguaje que le quieres enseñar a tus hijos. Puede ser que tú solamente quieras enseñarles lo básico en otro idioma. Debes de buscar ese material para cubrir esa área. Si tú deseas hacerlo un poco más profundo, entonces tienes que buscar las herramientas para que esa interacción con el otro idioma sea de acuerdo a la fluidez que tú quieres que tu hijo tenga. Recuerda también que debes de tomar en cuenta el área hablada. Así que es necesario el practicarlo. Como te indico, pues con mi hija lo hemos tratado de hacer de esa manera. Ella aún no tiene la fluidez para poder hablar español. Ella no responde en inglés aún cuando nosotros le hablamos en español. Pero hay ciertos días en los que ella intenta y trata y la motivamos para que cada día ella pueda ir aprendiendo nuevas palabras, nuevas frases, incluso hasta chistes en español para que ella pueda compartir con sus amigos. Para poder enseñarles a tus hijos otros idiomas, hay tres sistemas educativos que te pueden ser de mucha ayuda. La educación bilingüe transitiva es enseñarles a tus hijos un grupo de materias en un idioma y otro grupo de materias en el otro idioma. El sistema de inmersión dual de idiomas. Este es el sistema que te comentaba que mi hija estudió hace algunos años, que en los Estados Unidos se conoce como dual language. Es una inmersión que lo que hace es que parte el día en dos. Una parte del día se habla solamente un idioma y la otra parte del día se habla el otro idioma. Desarrollo de educación bilingüe. Es cuando tus hijos aprenden todas las materias en su idioma natal y tú les enseñas el nuevo idioma como una materia extra. Estos sistemas los puedes rotar dependiendo del nivel en el que están tus hijos y el nivel que tú deseas que ellos lleguen. Por ejemplo, puedes empezar con el sistema de desarrollo educacional bilingüe. Puedes continuar con la educación transitiva y finalizar con una educación de inmersión dual. Eso va a hacer de que tus hijos vayan desde lo más básico hasta una buena fluidez en el nuevo idioma. Finalmente, te dejo algunos consejos para que puedas empezar a enseñarles a tus hijos en casa otros idiomas a los que tú deseas que ellos lleguen a tener una fluidez para poder llevar a cabo una conversación. Lee y habla en los dos o tres idiomas que deseas que tú deseas que aprendan. Busca formas divertidas de aprender como música, juegos y películas. Promueve las conversaciones y preguntas y respuestas en los diferentes idiomas. Nunca te burles de ellos y su pronunciación. Corrígeles positivamente. No te enojes si cometen un error. Simplemente ayúdales a decirlo o escribirlo correctamente. Enseñales aspectos culturales de cada idioma. Hazles ver la importancia de aprender otros idiomas. Sé paciente. Esta no es una tarea de meses, sino de años. El enseñarles a nuestros hijos otros idiomas no es una tarea muy sencilla, pero es una tarea que vale la pena. Así que te invito a que tú busques todos los recursos necesarios para que puedas enseñarle a tus hijos otros idiomas y que ellos puedan no solamente educar su cerebro, sino que también puedan aprender de que hay un mundo allá afuera que ellos pueden visitar sin sentirse abrumados con estar en un país que no conocen, un idioma que no conocen. El poderlos motivar a que ellos puedan aprender otros idiomas es algo muy bueno para ellos. Así que yo te animo para que seas paciente, para que seas dedicado en hacerlo cada día y que puedas divertirte con tus hijos también. Y posiblemente puedas tú aprender también estos idiomas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. También a que compartas este video con alguien tal vez que pueda hacer buen uso de él. Déjanos tus comentarios acerca de este tema u otro tema que tú quieras que nosotros platiquemos acá en Vida Homeschool. Mientras tanto, espero contar contigo la próxima vez con otro video nuevo de Vida Homeschool. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!